Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, contador público Mario Sánchez Ruiz, presidente saliente del CCE, senador José González Morfín, presidente del Senado de la República, diputado Oscar Arce Paniagua, presidente de la Cámara de Diputados, doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, contador Jorge Herrera Caldera, gobernador de Durango, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador de Hidalgo, doctor Marco Antonio Dami Castillo, gobernador de Morelos, licenciado Roberto Borja Angulo, gobernador de Quintana Roo, señor Francisco Fontanet Mange, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, maestro Jorge Dávila Flores, presidente de Concanaco Servitur, licenciado Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ingeniero, licenciado Alberto Espinosa, presidente de la Coparmex, licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México, licenciado Juan Carlos Cortés, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, doctor Fernando Solís Soberón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, licenciado Valentín Díez Morodo, presidente del Comce, maestro José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, licenciado Ricardo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, licenciado Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, licenciado Juan Ignacio Gil Antón, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, licenciado Joaquín Gamboa Pascó, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y presidente del Congreso del Trabajo, señoras y señores líderes sindicales y empresariales aquí presentes, señores presidentes de los partidos políticos, señores coordinadores parlamentarios, muy apreciables legisladores, distinguidos invitados especiales, amigas y amigos empresarios. Bueno, están largos los vocativos, pero sí hay mucho poder de convocatoria aquí, en el Consejo Coordinador. Queridos secretarios también, me faltó, amigas y amigas. Bueno, es una gran satisfacción el poder estar nuevamente con todos ustedes, amigos, con motivo de esta trigésima Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial. Nos conocemos, los conozco, y sé que son ustedes mujeres y hombres de negocio que se han arriesgado por México, que invierten y trabajan todos los días para impulsar el progreso de nuestra querida nación. Y es un honor acompañarles a la toma de la protesta del nuevo presidente del máximo organismo empresarial del país. Y primero quiero expresar mi más sincero reconocimiento a Mario Sánchez Ruiz, y saludo a su esposa, a sus hijas, quien en estos años, al frente del Consejo Coordinador Empresarial, demostró su compromiso con México, particularmente ante el complejo entorno económico mundial. A ello me voy a referir más adelante. Lo felicito por su empeño y dedicación en defensa de los intereses del sector empresarial y del avance de nuestra economía. Muchas gracias por todo, Mario Sánchez Ruiz, y mucha suerte. También quiero felicitar a Gerardo Gutiérrez Candiani, quien ahora asume esta gran responsabilidad, la de dirigir a uno de los organismos empresariales más importantes de México. Y a él, que tiene un liderazgo decidido, que será fundamental, no sólo para el CCE, sino para la vida del país en los momentos que vienen, le deseo la mejor de las suertes. Y también le reitero a los integrantes del Consejo, el compromiso del gobierno federal de seguir siendo su mejor aliado para fomentar el desarrollo de las empresas y el bienestar que demandan los mexicanos. Obviamente, amigas y amigos, hoy es la última vez que los acompaño en una asamblea, al menos como Presidente de la República. Voy a ver si me invitan para alguna que otra. Y no puedo dejar de recordar todo lo que hemos vivido. Hace rato que estábamos comiendo, se me veían a la mente muchísimos, muchísimos recuerdos. Recuerdo a José Luis, el Chacho Barraza, quien era presidente del CCE, cuando yo era pues presidente de la República, la primera vez que entré precisamente a la presidencia de la República, al Congreso, en fin. Ya recordarás, Chacho, cómo fueron aquellos días complicados, difíciles, parecían insuperables y lo superamos. Y recuerdo a Armando Paredes también, desde luego a Mario Sánchez Ruiz, también saludo con afecto a su esposa, bueno ya su esposo, a sus hijos, a la esposa y a los hijos de Gerardo también, no lo saludé, lo saludo también. Recuerdo a Mario y Armando, qué momentos tan difíciles nos tocó vivir, qué difíciles decisiones. Pero también, amigas y amigos, es imprescindible hacer un recuento de lo que enfrentamos, porque México, amigas y amigos, yo pienso que cambió en estos años. Y como dice aquel dicho, ha pasado mucha, mucha agua bajo el puente. Ahora que Gerardo Gutiérrez Candiani toma las riendas de CCE, creo que lo conducirá en un entorno que quizá no se parece a los duros momentos que vivimos. Veamos, cómo estaba la economía en México, cómo la afectó tremendamente la crisis económica y algo bien importante, cómo es la economía hoy en nuestro país. Yo he dicho que si hubiera que dividir en materia económica lo que enfrentamos juntos estos años, claramente podríamos dividirlo para efectos didácticos en la economía mexicana antes de la crisis, la economía mexicana en la crisis y la economía mexicana después de la crisis. ¿Cómo era antes de la crisis? Primero, en la primera etapa, la meta que todos teníamos y era una meta en la que yo no podía más que coincidir con el Consejo Coordinador Empresarial, era transformar la economía nacional para hacerla competitiva y generadora de empleos. Esa era la consigna. Ya ese fin, los primeros dos años en que coincidimos, nos tocó impulsar al liderazgo empresarial de México y al gobierno, reformas estructurales que parecían imposibles en su momento y que por lo mismo habían sido pospuestas mucho tiempo, pero que eran clave para consolidar la viabilidad financiera del país y establecer las bases del crecimiento. La primera gran reforma, parece que fue hace muchos, muchos años, fue la del régimen de pensiones de los servidores públicos, concretamente la reforma del Issste. Y aquí hay que reconocer, amigas y amigos, que el Congreso de la Unión aprobó una reforma de mayor envergadura, la reforma a la ley del Issste, que sumado a las importantes negociaciones que se alcanzaron con sindicatos muy importantes del sector público, y aquí reconozco a sus liderazgos tanto del Seguro Social como lo de la Comisión Federal de Electricidad, nos permitió que, junto con la liquidación de luz y fuerza del centro, desactiváramos una verdadera bomba de tiempo en las finanzas públicas. Es decir, si no hacemos esa reforma, México quebraría, no en el largo plazo, en el mediano plazo. Y esa reforma se pudo hacer gracias a la responsabilidad de todos. Se dice fácil, amigas y amigos, pero no lo es. Tan sólo el cambiar este régimen pensionario, de pasar del tradicional pay as you go, como se dice por los americanos, o el sistema solidario, a un sistema de cuentas individuales para los trabajadores del sector público, le ahorramos a las finanzas públicas más del 30 por ciento del Producto Interno Bruto a valor presente neto. ¿Qué significa esto? Una reforma que implicó varias veces la reforma fiscal más dura que ustedes hubieran imaginado. Incluso la famosa reforma de IVA en alimentos y medicinas es varias veces menor a la reforma que se hizo con la reforma al régimen de pensiones. Y falta Pemex, hay que hacerlo. Y también, amigas y amigos, logramos la aprobación de una reforma hacendaria que permitiera fortalecer los ingresos públicos, una reforma para fortalecer a petróleos mexicanos, que permitió revertir la preocupante declinación en la producción de hidrocarburos. Miren ustedes, cuando iniciaba la administración presente, la tasa de reposición de reservas de petróleos mexicanos era del 41 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada barril de petróleo que México descubría con nuevas reservas probadas, ese día ya había vendido más de dos, con lo cual estaba destinado a acabarse la industria petrolera. Y si echamos un poquito de reloj hacia atrás, en el año dos mil, la tasa de reposición era del 23 por ciento. Quiere decir que por cada barril descubierto ya se habían vendido cuatro o cinco, lo cual iba en una dinámica, iba en picada la duración de vida, digamoslo así, de petróleos mexicanos. ¿Y qué pasó? Hoy, gracias a sólidas inversiones que se han hecho en el sector, que son varias veces más lo que se ha hecho antes, la tasa de restitución de reservas llegó finalmente este año al cien por ciento. ¿Qué quiere decir? Cada barril de petróleo que se vende, ese día se tiene una nueva reserva probada, no posible, probable, imaginable y figurable. Probada, reserva probada de petróleos mexicanos. Con lo cual, entra Pemex por primera vez, desde que se tiene registro, a la línea de empresas petroleras que tienen garantizada su subsistencia. Quiere decir que se sigue invirtiendo a este ritmo, la producción ya no se va a limitar a nueve u ocho años, como llegó a estar, sino que va a ser una producción permanente. Y eso fue, en una parte, gracias a la reforma. Tanto la de Liste como la de Pemex resultaron adecuadas. ¿Por qué? Porque nos permitieron contar con los recursos para hacerle frente a la mayor crisis económica mundial que se haya visto en ochenta años. Y honestamente, si no hubiéramos hecho esas reformas, quién sabe cómo nos hubiera ido, ¿no? Pero finalmente tuvimos con qué, pues por lo menos defendernos a la hora de la crisis. Y finalmente, creo que lo que valdría la pena recordar, algo que se logró con, no sólo con el apoyo, con el empuje del Consejo Coordinador Empresarial, fue la reforma en materia de infraestructura. El Programa Nacional de Infraestructura permitió pasar la inversión nacional de tres por ciento del PIB a cinco por ciento más o menos del Producto Interno Bruto en inversión pública y privada en infraestructura. ¿Qué tanto es esto? Piensen en que la inversión promedio de la OCDE es tres punto cuatro por ciento, nosotros llegamos a casi el cinco, prácticamente el cinco. Y eso en términos generales lo venimos cumpliendo. Segunda etapa, ¿qué pasó durante la crisis? Bueno, pues obviamente las cosas fueron mucho más complicadas, ¿no? Había una situación, bueno yo no sé cuántos de ustedes, amigos empresarios, dos años antes del 2009, en 2007, se hubieran imaginado la crisis que tuvimos. Pues les apuesto a que nadie se le imaginó, o muy pocos. Y la verdad es que cambió totalmente el panorama de México. Pero ante una situación que afectaría irremediablemente a México y de una magnitud nunca vista por las generaciones presentes, yo creo que hay que reconocernos como mexicanos que sí hicimos acopio de fuerza y de interés ante los problemas. Porque el objetivo no era evitar la crisis, eso venía de fuera, eso estaba dado internacionalmente. Pues el objetivo que nos pusimos fue por lo menos minimizar el golpe, minimizar el impacto en los niveles de bienestar de la gente, particularmente de la más pobre. Y por eso se pusieron en marcha una serie de medidas anticíclicas. ¿Cuáles son las medidas anticíclicas tradicionales? Primero, pues del librito, expandimos el gasto público. Sí, sí expandimos el déficit público. Sí, sí gastamos considerablemente más, a base de mayor déficit. Y también utilizando fondos que afortunadamente se habían generado con excedentes petroleros. Esta fue una sabia decisión del país que hay que reconocer. Esos fondos nos permitieron sortear ese año. Y con ello, pues obviamente, es la primera crisis que en lugar de frenar todo, de cortar todos los gastos, de reducir el gasto público, es la primera crisis que México le enfrenta generando más gasto público. Acelerando el gasto en infraestructura y el gasto en vivienda, por ejemplo. Segundo, y aquí yo quiero reconocer, la enorme responsabilidad del movimiento obrero organizado del país. México pudo poner en marcha programas muy creativos para preservar hasta donde fue posible el empleo. Por ejemplo, ustedes recordarán, amigos, el asunto de los paros técnicos. Cuando nos íbamos a imaginar que nos íbamos a reunir el gobierno, los sindicatos y las empresas para decir, oye, pues no corras a tus trabajadores, sobre todo el sector exportador. Mejor vamos a bajar el sueldo de todos, es decir, literalmente en parte, lo que hicimos fue el gobierno pone la tercera parte del sueldo para que tu empresa no pagues esa tercera parte. El trabajador accede a una tercera parte también y la empresa paga la tercera parte. Sonaba imposible, pero con eso se evitó, amigas y amigos, que se despidiera medio millón o más de trabajadores del sector exportador, una industria que estaba prácticamente muerta en los peores momentos de la recesión. Y en ese esfuerzo también de preservar empleos, pues obviamente estuvo el Consejo Coordinador Empresarial, que pudo haberse opuesto, al igual que los trabajadores organizados y los sindicatos, don Joaquín, en fin, muchos líderes sindicales. Pero en lugar de eso hubo solidaridad en México, amigas y amigos, y evitamos un verdadero caos en el sector formal del empleo del país. Tercero, un programa de empleo temporal muy agresivo. Se brindó trabajo a 750 mil mexicanos, aunque fuera por cuatro meses, en el año 2009. 750 mil mexicanos, ganando dos o tres salarios mínimos, que iban desde limpiar carreteras, limpiar zonas arqueológicas, abrir brechas contra fuego en las zonas de incendio, etcétera. Cuarto, se fortaleció, pues la verdad, como nunca, el programa de pequeñas y medianas empresas. Y fue la crisis la que nos obligó a prestarle más a las pymes. Y qué bueno que haya sido así. A lo largo, por ejemplo, de estos años, se multiplicó por siete el financiamiento a los pymes. Siete veces más del récord histórico que se les había dado a las pequeñas y medianas empresas. Y esto benefició a casi 400 mil pequeños y medianos empresarios del país. Además de que también la crisis nos obligó, y qué bueno también, a abrir el programa de compras de gobierno, con lo cual destinamos una buena parte de la demanda del gobierno a los pequeños y medianos empresarios de México. Y quizá el frente, donde pusimos más atención, fue el proteger a la gente más pobre de México. Es decir, insisto que el objetivo no era evitar la crisis, sino paliar los efectos en los sectores más desprotegidos. ¿Qué hicimos? Si estaba afectándole a la gente más pobre, y la gente más pobre es, por ejemplo, la que recibe oportunidades, casi duplicamos el pago de oportunidades. El promedio del pago pasó de 423 pesos a casi 800 pesos en promedio por familia, y también aumentamos el número de beneficiarios de cinco a seis y medio millones de beneficiarios. Aceleramos los programas de pequeños productores, empresas sociales. Ya mencioné que pusimos en marcha el programa de compras, etcétera. Y otros, además, que tenían un propósito. Por ejemplo, teníamos pensado, ya para la última parte de la administración, un programa de sustitución de electrodomésticos. ¿Y qué hicimos? Lo aceleramos y lo lanzamos en medio de la crisis. Con el programa Cambia tu viejo por uno nuevo, que siempre teníamos que aclarar a las señoras en las tiendas que no, no se trataba de su viejo, el que estaban pensando, sino de su viejo refrigerador. Ya llevamos, amigos, casi un millón 700 mil equipos sustituidos. Con lo cual, se ahorra energía, se ahorran subsidios eléctricos que son muy altos. Y también se defendió un sector manufacturero clave, afectadísimo en el momento de la crisis. Todo lo que se cayó de equipos de compra de Estados Unidos, lo reemplazamos con compras mexicanas. Así fue el golpe y así fue también la respuesta. En fin, faltaba pues, amigas y amigos, hacerle frente a la salida de la crisis. Es decir, yo recuerdo en el EG-20, ahora que lo vamos a tener el mes que entra aquí en México, que todos los presidentes hablábamos de que había que gastar un montón en la crisis. Y pues sí, medias anticíclicas, el acelerador a fondo, España ya vieron cómo se fue, no me acuerdo cuánto andaba de déficit, pero ahí se disparó España. A los niveles que trae ahora de ocho, de siete, en fin, no sé cuánto vaya a cerrar. Y fue lo que descarriló a muchas economías. Nosotros también le brincamos fuerte, como de punto cuatro a tres por ciento de déficit. Pero eso es lo bonito de la historia, lo feo, es a la hora de corregir los déficits. Es decir, en el coche lo bonito es acelerar, es lo feo, y lo difícil es frenarle antes de la curva. Y nosotros, amigos, frenamos antes de la curva, esa es la verdad. Es decir, la clave era diseñar una, como le llaman internacionalmente, una exit strategy, es decir, una manera de salir de la corrección anticíclica. Y muchos gobiernos, amigos, no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque cuesta políticamente. Porque ningún gobierno sale ganando votos, ni aumentando impuestos, ni reduciendo el gasto. Nosotros lo hicimos, amigas y amigos, y de veras, gracias a ello, evitamos que México entrar en problemas sin remedio. Miren, la clave es que una vez que entras al camino del déficit fiscal, es como entrar a bucear en una cueva oscura. O te sabes bien el camino de regreso, o te quedas ahí. Y eso es lo que hizo México, guardamos muy bien el camino de regreso. Se trata de medidas que sólo puedes utilizar una vez. Es una pistola que sólo dispara un cartucho. Pero si la sigues utilizando, acabas finalmente con tu economía. Nosotros disparamos y recogimos la carga. ¿Y qué hicimos a finales de 2009? Iniciamos un camino durísimo de regreso a la estabilidad y a la consolidación fiscal. Por eso el gobierno propuso, por ejemplo, una reducción importante del gasto central. Se critica mucho, por ejemplo, el aumento del gasto corriente, y es cierto. Pero si ustedes revisan la cifra de gasto corriente, lo que ha aumentado en el país son médicos. Nosotros, entre nuevos médicos que hemos contratado del Seguro Social y del Sistema de Salud, más otros que estaban trabajando y tenían 5, 10, 15 años sin que le reconocieran su plaza, contratamos probablemente 90 mil médicos en el país, sin lo cual no hubiera sido posible lograr la cobertura universal de salud, por ejemplo. Y contratamos maestros, sobre todo a nivel medio superior y superior, con lo cual expandimos la cobertura en educación media y superior, y contratamos policías. Pero el sector central, Conagua, SCT, la que me digan, todos redujeron su personal y su gasto. Sin embargo, pues, aún así hicimos una propuesta importante de reducción de gasto central. Ustedes recuerdan, yo propuse cerrar tres secretarías de Estado. Me fue durísimo, me criticaron durísimo. Reforma agraria, turismo y función pública. Finalmente, pues, se decidió que no se cerraran, pero la clave era dar la señal de que sí queríamos rectificar en México. Tomamos otras medidas terriblemente complejas, duras, difíciles. Les confieso que por momentos sabíamos que estábamos tomando un riesgo enorme, como fue la propia liquidación de luz y fuerza del centro. Pero era el momento de actuar por el país, de jugarse en las decisiones, lo que le quedaba al gobierno mismo, para poder avanzar a México. Propusimos también un incremento de ingresos propios. Eso es absolutamente nada popular. De ahí, incluso, la aprobación del gobierno se vio severamente afectada. Ustedes recuerdan toda la discusión empresarial acerca de terminar con el régimen de consolidación fiscal. Ustedes recuerdan la discusión sobre la contribución para el combate a la pobreza. Todo el tema de gasolinas que se sigue utilizando políticamente hasta hoy en día, no obstante que se subsidia más o menos tres pesos o dos pesos por litro de gasolina en el país. Todo el aumento gradual, en fin. Todo eso, amigas y amigos, nos permitió cerrar el déficit y más que el déficit, dar la señal al mundo, a los mercados, que México no estaba jugando con el futuro de nuestra economía. Fue difícil, sí, pero finalmente se dio una señal clara y ello evitó que México viviera una crisis de dimensiones incalculables, como la están viviendo países que no frenaron a tiempo y que hoy no tienen la alternativa más que correcciones fiscales a costos sociales probablemente impagables. Grecia, Irlanda, Portugal, España y no sé cuántos más. En fin, amigas y amigos, yo puedo decir que en esencia, con todo y el problema, considerando la crisis, los mexicanos actuamos con responsabilidad. El CC actúo con responsabilidad y eso yo se los agradezco a nombre de los mexicanos infinitamente. Hay que decir también, amigos, que las medidas permitieron que aunque hubo un golpe severísimo en la economía nacional, el impacto en el empleo y en el ingreso de las familias fue considerablemente menor de lo que pudo haber sido. ¿Y cómo medimos cómo pudo haber sido? Pues veamos lo que pasó en otras crisis que fueron iguales en tamaño, concretamente la del 94-95. Y aquí, a pesar de que la crisis de 94-95 fue incluso ligeramente, igual o ligeramente menor, la pérdida de empleo, por ejemplo, fue menor ahora. En 94-95 se perdió más del 10% de la plantilla laboral registrada en el Seguro Social. Nosotros perdimos sólo el 2% y la recuperamos prácticamente el año siguiente. El impacto en el poder adquisitivo medido en inflación, por ejemplo, fue prácticamente nulo en esta crisis. Recuerden los precios en la crisis del 95, las tasas de interés a más del 100%. Aquí el sector bancario no sólo mantuvo tasas pagables, sino que siguió prestando de manera creciente. Y pues algunos otros detalles. Hay un tema muy importante, por ejemplo, la pobreza. Ya se dejó de usar hace mucho tiempo el criterio de pobreza por ingresos. Hoy en México y en el mundo, en México por ley y en el mundo por la academia, se utiliza el criterio de pobreza multidimensional, es decir, se es pobre no en función de sólo cuánto recibes, sino si tienes agua, si tienes casa, si tienes médico, si tienes escuela. Esa es la pobreza multidimensional. Pero miren, si midiéramos únicamente en función de los ingresos arrojados por la encuesta Ingreso-Gasto del Inegi, la pobreza extrema entre 2008 y 2010 prácticamente no sufrió una variación sustantiva. Fue menos de medio punto, fue cuatro décimas la variación, registrada obviamente por la peor recesión que se tenga memoria. Pero si se mide la pobreza multidimensional, de acuerdo al propio Coneval, la pobreza multidimensional no sólo no aumentó, se redujo en el peor momento de la crisis gracias a las medidas que tomamos. ¿Cómo se compara con otras crisis? Si se mide la pobreza extrema, por ejemplo, por ingresos, que era la que prevalecía en el 94-95, en aquella crisis la pobreza aumentó del 21% al 37%, es decir, un aumento del 76% en una crisis igual como la que vivimos hace tres años. Mientras, insisto, con el mismo criterio, entre 2008 y 2010 la variación fue de cuatro décimas. ¿Por qué? Porque siendo la crisis tan severa no hubo una variación tan dramática. Incluso hay otros factores, la desigualdad, por ejemplo. La desigualdad en México la mide el llamado coeficiente de Gini. Para los que no estábamos tan familiarizados con esto, nos explica que el coeficiente de Gini es, asumiendo que es una sociedad terriblemente desigual, es decir, donde el más ricachón, digamos, se gana todo, el coeficiente de Gini sería uno y los demás ganan nada, el coeficiente sería uno. En cambio, la más igual, donde todos ganan igual, el coeficiente es cero. Mientras más alto es el coeficiente de Gini, más alta es la desigualdad. En México, entre 2008 y 2010, no sólo no aumentó la desigualdad, se redujo la desigualdad, medida por cualquier indicador de desigualdad que ustedes pongan. ¿Y por qué razón fue esto, amigas y amigos? Porque efectivamente el trancazo fue durísimo sobre toda la sociedad. Y ustedes lo pagaron fuerte. En los desiles medios y altos hubo un impacto de ingreso muy duro. Pero lo que hicimos fue concentrar el apoyo en la gente más desprotegida con las oportunidades, con el Seguro Popular, con 70 y más, con empleo temporal, etcétera. Y eso hizo que la pirámide de desigualdad del país se aplanara por arriba. Es decir, hubo una reducción, pues, en la desigualdad. Es decir, también en esto se hizo hasta lo posible por evitar que el impacto fuera total y particularmente sobre los más pobres. En los momentos más difíciles de la crisis, amigos, ¿qué se decía que teníamos que hacer? Se señalaba que debíamos reducir impuestos, que teníamos que aumentar el gasto del gobierno. Nosotros lo hicimos, sí, una sola vez, insisto, de manera contracíclica, pero optamos por la ruta de la disciplina y de la responsabilidad, no obstante los costos políticos evidentes que pagamos. Pero gracias a ello, créanmelo, amigos, gracias a ello México hoy no está en la línea de fuego de los países que tienen serios problemas de credibilidad, serios problemas de liquidez y que derivan, con este desorden mundial que hay, en problemas de insolvencia. Por esa razón creo que todavía es más valiosa la participación de la sociedad organizada, empezando por el propio CCE. Y finalmente, amigas y amigos, ¿cómo está la economía? Bueno, un dato también muy importante que quiero decir. Este proceso de crisis no nos impidió seguir tomando medidas en favor de la competitividad. Por ejemplo, quitamos las barreras arancelarias, las bajamos en plena crisis del 11 al 4%. Muchos empresarios nos criticaron que estábamos entregando la industria nacional a la competencia. Yo les digo, amigos, que esa medida permitió que México se consolidara como el país de manufacturas más importante del mundo, y lo digo categóricamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros, amigos, no estábamos pensando en que nos iban a invadir con teléfonos celulares de otras partes del mundo. Pensábamos que el productor, por ejemplo, del Blackberry, podía adquirir plantallas de plasma, teclados y chips de cualquier parte del mundo. El resultado, hoy México produce el 62% de todos estos teléfonos en el mundo. Esa es la clave de México. México era el noveno exportador de coches hace apenas unos años. Hoy es el quinto exportador de automóviles y este año vamos a rebasar al cuarto, que es Estados Unidos. De ese tamaño la competitividad de México. Y la hicimos justo en el momento de la crisis. ¿Qué más hicimos, amigas y amigos? En materia fiscal, pues tampoco es una materia popular, pero tiene que ver con la competitividad del país. Hace seis años, los contribuyentes éramos, porque yo pago impuestos también, y ustedes también, éramos 20 millones. La base de contribuyentes aumentó, y hoy, amigas y amigos, es de 37 millones de contribuyentes. El mayor aumento en la base de contribuyentes que haya registrado el país también en muchísimo tiempo. Bueno, y ahora finalmente, ¿cómo está México y cómo está la economía? Miren, yo creo que es importante decirlo. ¿Saben por qué? Porque los mercados hoy son terriblemente feroces. Vean todo este lío de Grecia con sus elecciones, cómo ha impactado todos los tiempos de cambio del mundo, incluyendo el peso. Ahorita le voy a preguntar al secretario de Hacienda cómo iba, pero antes de comer estábamos como a 14 pesos. Porque tenemos que dar información precisa para decir, ¡Ey, México verdaderamente está haciendo una distinción, hombre! México es un país que en economía va bien, y esto no es mérito del gobierno, es mérito de los mexicanos, y es algo que nos sirve a todos, porque tenemos que dar una señal muy clara, a través de la información, que México se sigue diferenciando y diferenciando para bien del resto de las economías que están en turbulencia. Miren, ¿cómo está el crecimiento de México? ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? ¿Existe crecimiento o no? Vean esa gráfica. Tocamos fondo en la crisis, estuvo durísimo, sí, pero desde junio del año 2009, hemos crecido sin parar, sin parar tres años seguidos, 12 trimestres seguidos. Desde 2009 a la fecha, la economía mexicana hoy ya es 15% más grande. Ahorita debe ser todavía mucho más, porque el segundo trimestre también viene a todo lo que da. Es una economía que ha crecido, sólo comparable con el crecimiento que hubo en los tres últimos años de la década de los noventas, es, digamos, los tres años de mayor crecimiento que se registran desde la década de los setentas. La década de los setentas, México creció, no recuerdo la cifra, a tasas de cuatro y pico por ciento, promedio. Y luego vino 80, 90, la propia primera década del siglo. Esta década, la que empezó en el 10, llevamos una tasa de crecimiento de casi 4.4 por ciento, 4.3 por ahí. Es decir, si se sigue así, esta va a ser la década de mayor crecimiento en México en casi 40 años, 50 años casi. En fin. Ahora veamos otros datos también en materia de empleo. Bueno, un dato nada más en crecimiento. Como ustedes saben, el Banco de México ya dio a conocer su crecimiento del primer trimestre. 4.6 por ciento. Es el más alto en casi, pues, ¿qué será? Como un año y medio, dos años. Es más, si sigue este crecimiento, amigas y amigos, México puede ser el segundo país, va a ser este año, el segundo país con más crecimiento económico de toda la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico de la OCDE. Y si, eso considerando que crezcamos al 3.6. Pero si se hace bueno el pronóstico alto del Banco de México, que está difícil, pero si hay chance de 4.25, México será el país que más crezca en el mundo entre los países de la OCDE. ¿Cómo estamos en empleo? También desde el punto más bajo de la crisis, amigas y amigos. Sí estuvo duro, mucha gente perdió su empleo, menos de la quinta parte que lo perdió en la década de los noventas, en la crisis similar. Pero hoy se han creado a partir de la crisis 1.7 millones de empleos nuevos, netos, formales. ¿Qué significa nuevos? ¿Qué significa formales que están registrados en el Seguro Social? ¿Qué significa netos? Que ya es incluyendo, deduciendo las bajas y las renuncias. Son 1.7 millones de empleos netos formales a partir del momento más bajo de la crisis. Algo muy importante, que los empresarios con toda razón han reclamado. El gobierno tiene que hacer todo para que crezca la competitividad y la competitividad se mide por varios factores, amigas y amigos. Hicimos, insisto, la baja de barreras arancelarias, hicimos la deregulación del gobierno, que fue muy importante, el apoyo a pymes, las reformas, etc. Otra cosa que hicimos aquí, lo mencionó, por cierto, Gutiérrez Candiani, fue la baja de tarifas industriales. Yo sé que a nadie le van a parecer suficientes, pero una baja de tarifas eléctricas industriales es bien importante y muchas cosas. Bueno, si medimos la productividad del país, como suelen medir a los economistas, es decir, la producción generada entre el número de trabajadores, la producción de México se ha incrementado notablemente. Es decir, la producción en la industria manufacturera se ha generado, se ha mejorado en casi más de 13%, entre el 9 y el 12, 13.2% de mejora de productividad del país, lo cual hace también a México mucho más competitivo y nos abre la puerta para que a través de los propios mecanismos de mercado pueda mejorarse la tan necesaria paga de salario real en nuestro país. Otro dato. El dato de inflación. No obstante, amigas y amigos, que es la época, también nos tocó, y eso que no hablamos de la influencia, pero también nos tocó la época del mayor incremento de los commodities en el mundo, a pesar de ello, tenemos la inflación más baja que haya registrado México en muchos años, en muchas décadas, bueno, desde los 70, 4.3%, y el mes pasado fue 3.4%, ya no me acuerdo bien de la cifra de la primera quincena de mayo, pero creo que todavía estuvo más baja que eso, o por ahí va más o menos. En fin, y esto se debe a otra razón, que hemos mantenido finanzas públicas en orden, por ejemplo, el déficit. El déficit, legalmente el déficit es 0.4%, porque la ley no considera la inversión de Pemex dentro del déficit. Pero aún, métanle el déficit de Pemex, y el déficit de México es de 2.4%, póngale 2.5% para este año. El promedio de OCDE fue 6.6%, es 6.6%. Por otra parte, el nivel de deuda a PIB, la deuda de México es 32% del PIB. La deuda de los países en problemas, la de Grecia, pues quién sabe en cuánto hará, 160% del PIB. La deuda de Italia es 120% del PIB, la de Japón por ahí del 100%. La deuda promedio de la OCDE es 63%, la de México es 32%, menos de la mitad, o a la mitad de la deuda promedio de OCDE. Recordemos una cosa, amigos, cuando tuvimos problemas de deuda en serio, la deuda llegó al 90% del PIB en México, justo en el año de 1986. Por lo demás, hay solidez en otras variables. En las reservas, por ejemplo, con todo y el lío cambiario que hay, tenemos reservas por casi 155 mil millones de dólares. Y si a eso le aumentamos los 72 mil millones que tenemos disponibles en el Fondo Monetario, tenemos realmente una fortaleza para enfrentar, más allá de las variaciones cambiarias de corto plazo, que yo pienso que deben dejarse fluir, porque precisamente el mecanismo de flotación nos ha ayudado a pasar estas coyunturas internacionales. ¿Cuántas son esas reservas, incluso sin considerar lo del Fondo Monetario? Acabar pronto es, equivalen a dos veces y media, toda la deuda pública del gobierno central de México, del gobierno federal. En síntesis, pues, amigas y amigos, la economía está en crecimiento, está generando empleo, y es más competitiva. ¿Cómo sabemos que es más competitiva, aparte de lo de la productividad? Las exportaciones. 52 mil millones antes del NAFTA, del tratado, hoy exportamos 350 mil millones de dólares el año pasado, un récord. Y de ello, si en los 80's el 60% era petróleo, hoy sólo el 16% es petróleo, algo que es fundamental para el país. ¿Qué dicen los indicadores mundiales? Les cito dos. El del Banco Mundial, el Doing Business, que señala que México pasó de el lugar número 73 en 2006 al lugar número 53 en el año 2012. Ya dejamos atrás a los BRICS, a Brasil, a China, a Rusia y a India, en términos de facilidades para hacer negocio. O el indicador del Foro Económico Mundial, que siempre ha sido muy crítico con México, porque depende de las encuestas de los empresarios. Aquí también nos ayuda, no siempre nos ayuda mucho nuestro tradicional escepticismo. Pero aún así, en el índice global de competitividad del WEF, México fue el país que más avanzó de todo el continente americano, del lugar 66 al 58. Todo esto, amigas y amigos, ha sido posible gracias al empuje y al esfuerzo del sector empresarial. Y estoy seguro que el CCE ha tenido en ello un papel de primer orden. Miren, amigas y amigos, yo les estoy muy agradecido al CCE, porque tuvimos encontronazos fuertes, que duda cabe. Tuvimos discrepancias muy duras, momentos muy difíciles, pero siempre a través de los dirigentes del CCE, siempre hubo la madurez y la responsabilidad de pensar en nuestro país. Yo se los agradezco enormemente. Un poco, no crean en las circunstancias que me tocó vivir, o que me está tocando vivir como presidente, no dejo de pensar en la parábola de los talentos, donde cada quien tiene que dar lo que recibe. Pero también un poco no falta la tentación de decir, mira nomás qué cosas me dieron y pues por eso salió. Hablando de la economía de México, amigos, a mí no me gusta decir, bueno, es que imagínense con todo lo que hemos hecho, imagínense cómo estaría México si no hubiéramos tenido la crisis económica. No, yo no digo eso. Yo les digo y les digo de corazón, tuvimos la peor crisis económica, que recuerden las generaciones presentes en México y en el mundo. Y aún así yo les digo, vean cómo estamos. Porque los mexicanos, amigas y amigos, estamos hechos de una madera buena. Este es un gran pueblo. Ustedes son grandes empresarios. Una economía que se decidió a competir. Una economía que se decidió a abrirse. Una economía que está innovando. Una economía que está haciendo cambios. Ya hacen falta más, muchos más. No le tengamos miedo a los cambios. México tiene que seguir cambiando y haciendo reformas. Tiene que hacer su reforma laboral para que haya más jóvenes y mujeres que trabajen. Tiene que profundizar su reforma energética. Ahora que la tecnología nos está dando el Shell Gas, México va a tener otro factor de competitividad que no va a tener ningún otro país en el mundo quizá. Tenemos que ir por ese gas y tenemos que hacerlo con la fuerza de la economía y tenemos que hacerlo con la fuerza de la modernidad económica de México. No es momento de cerrar nuestra economía. Es momento de abrirla más. Abrirla donde está creciendo el mundo. Abrirlo a Asia, a América Latina, a la costa del Pacífico, a Brasil mismo. No es momento de pensar en que el Estado pueda suplir la fuerza pujante de los empresarios. Es momento de entender que la fuerza más viva de la economía está precisamente en la iniciativa de los particulares y eso no implica claudicar en el deber del Estado a su labor de precisamente preservar las condiciones de equidad y de justicia y sobre todo el Estado de Derecho. Si México persevera, amigas y amigos, si México persevera y concluye sus reformas, si persevera en su esfuerzo de hacer prevalecer el Estado de Derecho, una lucha larga, pero sé que estará coronada con la victoria de los mexicanos, si se persevera en el esfuerzo, si se persevera en la lucha por la seguridad pública y por el Estado de Derecho, esta será, sin duda alguna, el inicio de una nueva época para el país. Si México persevera en la democracia, si es capaz de discutir y debatir, sí, y debatir fuerte y debatir de manera decidida e ir a los puntos torales en los cuales no estamos de acuerdo, pero a la vez, si México es capaz de cerrar la puerta a la intolerancia y a la violencia a quienes la causan o a quienes se benefician de ella, México será, con el esfuerzo de todos, el gran país fuerte, seguro, próspero, justo, democrático, limpio, que todos anhelamos y por el cual muchos hemos dado y ofrendado lo mejor de nuestra vida y lo seguiremos haciendo hasta el último de nuestros días. En mi caso, no solo en la presidencia de México, lo seguiré haciendo porque creo en México, he luchado por México y seguiré luchando hasta que Dios me preste el último aliento de vida. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. Gracias.